Y ahora si, Bolsonaro, Ismael Rodríguez Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero, necesito dosis y haría de tu dulce pelo Llena de tu miel a versos, estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo, entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más de tú, te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes, que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú, esta noche voy a verte, porque muero por tenerte Tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú